Yo te quiero, todavía te lo juro, a pesar de que hace tiempo no te veo Yo jamás te olvidaré, y te siento junto a mí, tantas cosas van hablándome de ti Nada existe que me importe, te lo juro, y mi mundo no es mundo sin tu amor Cuando intento imaginar, que lo nuestro pueda acabar, siento un frío que me hiela el corazón El tiempo pasará, y todos cambiarán, vos este gran amor, lo morirá Pienso en ti, a todas horas, te lo juro, y mi mundo no es mundo sin tu amor En mi pobre corazón, solo tú siempre estarás Yo te quiero, todavía y cada vez más Pienso en ti, a todas horas, te lo juro, y mi mundo no es mundo sin tu amor En mi pobre corazón, solo tú siempre estarás Yo te quiero, todavía y cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Yo te quiero, todavía y cada vez más